... Acaban de derribar uno de los árboles en esta parte de la ciudad universitaria, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. 57 árboles de ficus serán talados dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de San Martín para dar paso a la construcción de una obra de saneamiento básico. Esta situación generó indignación en los protectores del medio ambiente que denunciaron el hecho. El ingeniero Neil Rodríguez Sánchez, jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad San Martinense, señaló que programaron retirar los ficus debido a que a lo largo de los años las raíces han incrustado en las tuberías de agua y desagüe, ocasionando serios problemas en el servicio. Informó que ejecutan el proyecto de saneamiento de servicios y dichos árboles son un problema para la ejecución del trabajo. En la actualidad la universidad viene desarrollando una obra de saneamiento básico, es decir, se está mejorando el servicio de agua, desagüe y drenaje fluvial en toda la ciudad universitaria. En estos trabajos de mejoramiento se han encontrado varios problemas, es decir, la universidad por años ha tenido el problema de colapsar los sistemas de agua y desagüe. Estos ficus que ustedes ven que hoy es motivo de controversia por el tema de medioambiental, estos ficus tienen unas riquísimas raíces que llegan hasta cierto punto a ser perjudiciales en el tema del agua y del desagüe. Hemos encontrado sectores donde las raíces se han incrustado y han obstruido las tuberías. Entonces esos informes, cada una de las facultades, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, ha hecho sus sendos informes pidiendo dar solución porque ellos han tenido problemas con sus servicios higiénicos. Entonces la alta dirección acudiendo al pedido y dar soluciones respectivas es lo que ha procedido al talado de estos árboles que en realidad son 57 ficus. Dijo que en su reemplazo sembrarán capirona, eucalipto y otros árboles que no causen problemas y que den sombra. Son 57 ficus, no es la totalidad del campus universitario, pero sin embargo existe el compromiso de reemplazar estas especies. En vez de ficus vamos a poner capirona, especies capirona, árboles maderables que son arbustivas y en algunos sectores eucalipto. Entonces para mayor veracidad lo que se está haciendo ahorita es el podado de 57 árboles ficus, podado de 20 especies de cerco vivos, eliminación de ramas podadas, sembrado de plantones de eucaliptos y árboles de hoja redonda, regado periódico por dos meses de los plantones y limpieza del terreno. Es decir, no es una deforestación por deforestación, es decir, se está considerando el reemplazo de estas especies porque estamos en la selva y entendemos que el cambio climático, entendemos que si bien es cierto que estamos hoy botando temporalmente estos árboles, pero que sin embargo existe el compromiso como universidad de hacer los sembríos respectivos. Manifestó que el proyecto contempla reposición de especies de tal forma que luego de talar los árboles de inmediato sembrarán otras especies. Sí, esto es parte de un proyecto en realidad, ¿no? Si ustedes dan una vuelta por el entorno de la universidad, del campus universitario, se van a dar cuenta que la obra está en plena ejecución. Ese proyecto también contempla reposición de las especies que se van a talar porque hay varios sectores donde los colectores principales atravesaban por un árbol, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay incluido en algunos casos el talado y el sembrío respectivo. ¿Cuál tiempo se ocurrió la idea? La obra debe entregarse hasta el 20 de agosto, es decir, en el lapso de un mes vamos a tener, y más bien ahí les invitaríamos a ustedes, ¿no?, que vengan y efectivamente hagamos seguimiento de que lo que hoy estamos talando ya se está dejando sembrado porque el campus universitario tiene esas características, ¿no? Tiene que ser todo un verde porque incluso los alumnos usan la sombra, ¿no?, de estos árboles para sus temas de estacionamiento y las reuniones mientras se den el cambio de los cursos, ¿no? Tiene que ser todo un verde, 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 ¿no? Gracias.